Maquillaje sano y sin tóxicos. Este año nos ha vuelto a sorprender otra alerta sanitaria por compuestos cancerígenos en nuestros cosméticos. Bueno, sorprendido, sorprendido, creo que a las que andamos por aquí ya no nos sorprende nada. Así resumiendo, resulta que la OCU ha denunciado la presencia de níquel, de formaldehido, de derivados del petróleo y distintos metales pesados como puede ser el plomo y el cadmio en varias máscaras de pestañas. Y no, no te creas porque no son todas del chino. Marcas tan diferentes como Chanel, Max Factor o la marca de Mercadona Deli Plus. Vamos, tóxicos para todos los bolsillos. En la denuncia presentada ante la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios se pide más regulación ya que, como sabemos, tenemos una normalidad alternativa muy laxa que solo atiende a los intereses económicos de los lobbies. En este caso, los intereses de las empresas cosméticas, por supuesto. Porque lo de la salud de la gente, eso, eso siempre es secundario. Pero esto no es nuevo. Cada cierto tiempo vemos como distintas agencias denuncian los metales pesados en nuestros labiales y en nuestros maquillajes. Claro, puede parecer nimio lo de los metales pesados, pero así solo para hacernos una idea decirte que son causantes de numerosas enfermedades y trastornos, desde pérdida de cabello, dermatitis o problemas inmunológicos, pasando por un montón de patologías neurológicas del sistema nervioso o desórdenes reproductivos. Y, por supuesto, como hemos comentado, hasta cáncer. Muchos son considerados disruptores endocrinos y la comunidad científica nos dice que para ninguno hay un umbral seguro en sangre. O sea, que es mejor no tenerlos en nuestro neceser. Fíjate, hace unos años la organización americana E.W.G. analizó 10.000 productos cosméticos y encontraron impurezas tóxicas en el 80% de ellos. Y en otro estudio que hizo la FDA en Estados Unidos encontraron un súper tóxico como el plomo en labiales de L'Oreal, Revlon, Clinique, Dior, Clarins, NARS, MAC y así hasta un total de 400 marcas súper conocidas. Dicho esto, mientras nos sentamos a esperar a que elaboren leyes que realmente protejan nuestra salud, te animo a que seas tú quien la cuide. ¿Y qué maquillaje sano y sin tóxicos elegir? En realidad, el maquillaje es una parte más del tratamiento de tu piel si lo eliges con MIMO. Entonces conseguirás una piel cuidada e hidratada durante horas. Por eso, cuando tengas que comprar un labial nuevo o un maquillaje o una máscara de pestañas, te animo a que escojas siempre la versión ecológica. Marcas que de verdad miren por tu salud y por tu piel. Hay cientos de marcas maravillosas que en lugar de metales pesados, parafinas o derivados del petróleo que taponan tu piel, están llenas de ingredientes buenos que miman tu piel. Si estás empezando a cuidarte un poquito más, te dejo en la cajita de información un resumen de los sellos de cosmética en los que sí puedes confiar. Es un pequeño resumen que he hecho para que lo puedas llevar en tu móvil cuando vayas a comprar un producto de cosmética nuevo y te sea facilísimo elegir. De esta forma, estarás cambiando sustancias dañinas por productos que hagan que tengas una piel sana y maravillosa ahora y en el futuro. Utiliza lo que quieras, un labial, un colorete... Puedes poner un poquito de color a tu vida, pero siempre con un poquito de mimo. Echa siempre un vistazo a los ingredientes. Espero que este vídeo te haya sido súper útil y si quieres saber más, no te pierdas los últimos vídeos relacionados.